Nos visita María Lobo Murga, economista con quien vamos a hablar de diferentes temáticas en cuanto a lo que está sucediendo a nivel provincial y nacional en la situación económica. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Noelia? Bueno, tanto para hablar, ¿no? Bueno, sí, sí, de economía siempre. Estamos pasando por un estado económico muy complicado en el país. Sí, bueno, conocemos las cifras que se vienen mostrando desde principio de año con respecto a la inflación y eso a veces nos tiene, bueno, muy pendientes en el día a día. Supongo que a toda la gente, siempre que va al súper, siempre que tiene que ir a comprar algo, está pensando, uy, habrá subido, no. Bueno, la inflación es algo que nos tiene muy pendientes. Justamente ayer se conoció lo que es la canasta básica, bueno, que indica la pobreza. Así que, bueno, podemos hablar un poco de esas cifras, de la pobreza y la indigencia que se vive en Argentina. Contanos un poquito en términos sencillos, bueno, para que la gente entienda, por supuesto. Bien, bueno, cuando hablamos de la canasta básica, es un conjunto de bienes y servicios que las personas consumen diariamente, ¿no? Eso representa lo que es la canasta básica. Ayer se conoció el valor de cuánto tiene que ser el ingreso mensual de una persona, tiene que ser 99.677 pesos de una familia tipo de cuatro personas para no caer en la pobreza y para no caer en la indigencia de 44.500 pesos. Entonces, también ahí relacionamos lo que es el salario mínimo y el salario mínimo es de 54.000 pesos. Entonces, vemos que teniendo dos salarios mínimos, recién se puede cubrir lo que es la canasta básica. Si no, estamos por debajo del límite de la pobreza. Esto quiere decir que somos pobres. En cambio, cuando hablamos de la canasta básica alimentaria, que es esta de 45.000 pesos, hablamos solamente de los alimentos. Y si estamos por debajo, si ganamos por debajo de esos 45.000 pesos, quiere decir, bueno, que estamos dentro del grupo de indigencia, que no tenemos plata para ir y comprar los alimentos básicos que necesita nuestra familia. Entonces, bueno, hace un año la canasta básica total era la mitad, o sea que subió un 100% aproximadamente lo que es la canasta básica total. O sea, un pobre el año pasado necesitaba la mitad de ingresos a nivel familiar para no caer en la pobreza. María, ¿y cómo se llegó a este punto tan grave? Bueno, en realidad Argentina tiene algo que todo el tiempo se está hablando. Bueno, cuando hablamos de inflación, hablamos de esta emisión monetaria, esta emisión de dinero, el Banco Central tiene la capacidad y el derecho de emitir moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central sigue emitiendo moneda, sigue imprimiendo billetes, como hablan muchas veces, y ese billete va perdiendo valor. Porque cuando vos tenés un billete que compra algo, si vos imprimís muchos de esos billetes, vas a necesitar más de esos billetes para comprar lo mismo. Básicamente, así, a grandes rasgos y muy poco técnico, eso es la inflación. Entonces, justamente, vemos que a lo largo de la historia argentina, como en los últimos años sobre todo, hemos tenido mucho lo que se llama déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Argentina, el Estado argentino gasta más de lo que le ingresa. Eso quiere decir que las reservas o los ahorros que puede llegar a tener Argentina pasan a ser negativos, porque necesito pagar de alguna forma, digamos, todo lo que estoy debiendo. A veces pido crédito, otras veces pago con mis reservas. Y a la larga, esto lo que produce es que haya siempre un, o sea, siempre estemos en números negativos. Es lo mismo que le pasa a una familia en su hogar. Si vos tenés un ingreso de 50 mil pesos y todos los meses gastás 60 mil pesos, tus números siempre van a estar en rojo. Bueno, a nivel país pasa eso. Y a lo largo de los años eso se va acumulando y, bueno, va teniendo repercusiones en la economía en general. Bueno, tengamos en cuenta que estamos recién en el primer semestre del año. ¿Cuál es la proyección en cuanto a los próximos meses? ¿Y qué va a pasar el año que viene, que también va a influir en las elecciones, sin duda? Sí, sí, sí. Bueno, el año que viene tenemos elecciones presidenciales y elecciones provinciales en muchas provincias. Por lo general, cuando hay elecciones, los gobernantes están más atentos en generar bienestar en la sociedad, justamente por una cuestión de votos también, ¿no? Y esta satisfacción social la buscan por medio de un incremento en los gastos. Entonces, empiezan a hacer un montón de obras que no se habían hecho antes, empiezan a generar beneficios sociales. Entonces, de alguna forma se puede decir que hay una especie de expansión a nivel económico, la gente se siente un poco más como en el bolsillo. Y como tenemos poca memoria, muchas veces el vecino dice, bueno, no, la verdad que no está tan mal, si yo lo estoy viendo que hace obras, entonces en los meses previos a las elecciones, un poco mejora la situación del bolsillo la gente o empieza a ver que hay más obras. Pero bueno, eso a la larga es un gasto extra que está teniendo el gobierno y que después genera contracciones. Pero se lo va a notar. Una vez que pasan las elecciones. Eso se nota y queda para el gobierno siguiente muchas veces para ver que arregle el problema. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y el gobierno siguiente culpa a la anterior y así seguimos en esa rueda. Bueno, para cerrar un poquito, María, ¿qué consejos le darías a los ahorristas, a quienes tienen un poquito de plata, como para invertirla posiblemente? ¿Qué hay que hacer? Sí, bueno, en general el argentino no tiene mucha educación financiera. Por lo tanto, tenemos que pensar que hay cosas básicas que no conocemos de cómo manejar nuestra economía. Nunca tenemos que intentar, de que nunca, es difícil decirlo porque estamos con la monedita de cada día, pero por lo general tenemos que tener un pequeño ahorro para no tener que salir a buscar préstamos. Siempre tenemos que intentar que en los momentos que nos llega un poco más de plata, que podemos tener alguna ganancia extra, ahorrarla. Y tener guardada esa plata y no empezar a hacer gastos superfluos o demás. Entonces, mi primer consejo es que no se queden sin nada, que siempre intenten tener un ahorro para esos momentos de vacas flacas. Y bueno, a partir de eso, una vez que ya tenés como un colchón de tranquilidad, se le podría decir, empezar a hacer pequeñas inversiones o hablar con personas que conozcan sobre economía. No se manden a poner plata así como, ay, esto, no sé, me dijo un amigo que tampoco sabe el amigo, y ponen plata porque al final esas pequeñas inversiones muchas veces se terminan perdiendo cuando no conocemos. Sino que busquen a alguien que... Bueno, sería en primer lugar asesorarse. Y también me mencionabas acerca de la posibilidad de comprar moneda extranjera en caso de que se pueda. Sí, bueno, claramente cuando yo hablo de un poco de ahorro, estoy hablando de que tiene que ser moneda extranjera, porque tenemos esta inflación tan alta que si ahorramos en nuestra moneda se pierde valor. Entonces, lo que podemos comprar hoy con tantos pesos, dentro de 3, 4, 5 meses ya no vamos a poder comprar lo mismo. Entonces, si tiene que ser moneda extranjera, ese pequeño ahorro para quedarnos tranquilos y, bueno, y después a partir de eso empezar a averiguar qué hay en ese momento. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir, María. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, hoy nos visitaba María Lobo Murga, economista, con quien hablábamos acerca de toda la situación económica que estábamos viviendo actualmente en nuestro país.